Atención a estos dos dispositivos porque son demasiado similares en cuanto a características, pero aquí te diremos cuál es mejor opción para comprar y las diferencias interesantes entre ambos equipos. Xiaomi 14 Pro vs Xiaomi 13 Ultra Bueno, sin tanto rodeo, vamos a comenzar con el apartado del diseño. Ambos dispositivos tienen el mismo tamaño de pantalla, solo que el Xiaomi 14 Pro está más ancho y es menos largo que el Xiaomi 13 Ultra, el cual es más delgadito y más alto. Con esta diferencia parecería que el Xiaomi 13 Ultra es más grande, pero solo es la perspectiva ya que ambos cuentan con una diagonal de 6,67 pulgadas. El Xiaomi 13 Ultra tiene una pantalla curva en los laterales, mientras que el Xiaomi 14 Pro, si bien parecería que es plana, su pantalla tiene en los bordes un estilo bisel, lo cual lo hace ver obviamente un equipo más reciente. Ambos cuentan con agujerito en pantalla con su respectiva cámara frontal, y al hablar del diseño de la parte trasera, es muy subjetivo el decir cuál de los dos es más bonito. Como podrán ver, tenemos ambos equipos en color blanco. El Xiaomi 13 Ultra en la parte trasera cuenta con una tapa de imitación piel, una pequeña jorobita en la parte de la cámara y obviamente ese círculo enorme donde están ubicadas las cuatro cámaras de este equipo. Por el lado del Xiaomi 14 Pro, su tapa es de cristal, es color blanco pero brilloso, y la parte de la cámara también resalta con un cuadrado que parecería ser una estufa, pero por lo menos se ve más estética que el módulo de un iPhone. Como dato extra, la parte negra que rodea las cámaras tiene como una especie de brillitos que cuando estás sacando fotos a la luz del día se ven muy chulos, pero en general ambos equipos tienen lo suyo y son muy bonitos, a donde quiera que vayas ambos van a robar muchas miradas. El Xiaomi 13 Ultra está disponible en tres colores, negro, verde y blanco, o por lo menos esos son los colores que en teoría se pueden conseguir fácilmente. El Xiaomi 14 Pro está disponible en cinco colores, negro mate, verde, blanco, rosa y un gris para la versión de titanio. Misma situación, estos son los colores que en teoría se pueden conseguir fácilmente. Ambos cuentan con protección IP68, o sea que son sumergibles al agua, si llueve, claramente no le va a pasar nada a tu equipo, e incluso si decides bañarte con él, no le pasará nada siempre y cuando no seas de los que salen color camarón del baño, el tan caliente que pusieron el agua. Vaya, sentido común. Pasando al apartado de hardware, aquí el Xiaomi 14 Pro cuenta con el último procesador de Snapdragon, hablamos del 8G en 3, mientras que el Xiaomi 13 Ultra cuenta con el Snapdragon 8G en 2. Claramente esta es la primera diferencia a considerar, pero iguales tenemos que recalcar que no hay mucha diferencia en la práctica, sin embargo, obviamente el Xiaomi 14 Pro al tener lo último de lo último en general, pues es un equipo que te va a durar por lo menos un añito más actualizado. Pasando al apartado de la batería, el Xiaomi 13 Ultra tiene una batería de 5000 mAh, mientras que el Xiaomi 14 Pro cuenta con una batería de 4880 mAh. Ojo aquí, porque el Xiaomi 13 Ultra carga a 90W y el Xiaomi 14 Pro a 120W. En este canal hemos usado ambos como dispositivos personales y comprobamos que le dura un poco más la batería al Xiaomi 13 Ultra, persona jalada porque el tiempo extra que dura se ve reflejado en la carga rápida del Xiaomi 14 Pro, la cual es rapidísima. Así que amigos míos, aquí yo consideraría esto un empate técnico, ya que a la práctica la verdad no hay mucha diferencia entre los dos. Ambos cuentan con carga inalámbrica a 50W y ambos tienen carga reversible a 10W, y en ambos casos Xiaomi te incluye cargador en la caja. Pasando al tema de los apartados multimedia, vamos directo a las diferencias de pantalla que ya te anticipo son mínimas. La resolución del Xiaomi 14 Pro es Wide Quad HD Plus a 1440 x 3,220 píxeles con una densidad de 524 píxeles por pulgada. Mientras que la resolución del Xiaomi 13 Ultra es Wide Quad HD Plus a 1440 x 3,200 píxeles con una densidad de 521 píxeles por pulgada y el pico de brillo máximo en el Xiaomi 14 Pro es de 3,000 nits, mientras que en el Xiaomi 13 Ultra es de 2,600 nits. Y por último, la principal diferencia entre ambas pantallas es que el Xiaomi 13 Ultra tiene protección Corning Gorilla Glass Victus 2, mientras que el Xiaomi 14 Pro cuenta con una protección nativa del Xiaomi llamada Longing Glass, la cual promete ser muy similar al Kunlun Glass de Huawei el cual es demasiado resistente. Dicho esto amigos míos, ya pusimos muchos videos HDR10 Plus y de más contenido, tanto Kyra como yo, estamos de acuerdo en que prácticamente son la misma pantalla. A veces da mejor brillo uno u otro, pero es muy difícil notar diferencias cuando tienes ambos equipos a la mano. Según el Xiaomi 14 Pro, tiene más brillo, pero sinceramente es lo mismo. Ahora que si hablamos de esa resistencia a los golpes que tiene el Xiaomi 14 Pro, pues solo por esto si nos quedamos con su pantalla. Pero de igual manera, en ambos casos te recomiendo que le pidas un Glass por Aliexpress, ya que en ambos casos les he puesto esos cristales porque sinceramente yo no me la juego en averiguar si esa protección del Xiaomi 14 Pro aguanta cierto tipo de caídas en cierto tipo de escenario. Ahora en el apartado del sonido, ambos cuentan con doble altavoz para una experiencia estéreo, tecnología doble atmos y ambos suenan fuerte, pero ninguno llega a la calidad de un Galaxy S23 Ultra y mucho menos a la calidad de sonido en un iPhone. Pero de igual manera, ambos suenan bien. Claramente se escuchan los matices de bajos, medios y agudos de un gama premium para que no estés pensando en que se escuchan como equipos de gamas inferiores. Pero de igual manera, si me tuviera que quedar con el mejor sonido, me quedo con el sonido del Xiaomi 14 Pro. Y bueno, ahora se ha llegado el momento de hablar de las cámaras. Primeramente vamos a decir las características en cámaras traseras de cada equipo y posteriormente diremos cuál nos parece mejor, demostrándolo con fotos y videos tomados con ambos equipos. Y por último hablaremos del selfie. En el Xiaomi 14 Pro hay triple cámara, la principal es de 50 megapíxeles, sensor Omnivision o VX9000, apertura focal 1.42. La segunda cámara es el gran angular que también nos sirve de macro, igual de 50 megapíxeles, sensor Samsung S5KJN1, apertura focal 2.2. Y la tercera cámara es un teleobjetivo que también nos sirve para retrato, igual de 50 megapíxeles, sensor Samsung S5KJN1, apertura focal 2.0. En el caso del Xiaomi 13 Ultra, cuádruple cámara, la principal es de 50 megapíxeles, sensor Sony IMX989, apertura focal 1.9. La segunda cámara es el gran angular que también nos sirve de macro, igual de 50 megapíxeles, sensor Sony IMX858, apertura focal 1.8. La tercera cámara es un lente teleobjetivo, apertura focal 3.0. Y la cuarta cámara también es un teleobjetivo, pero este también nos servirá para retrato, igual de 50 megapíxeles, sensor Sony IMX858, apertura focal 1.8. Ambos equipos están firmados por Leica como nota adicional. Dicho esto, es obvio que cuando hablamos del zoom del Xiaomi 13 Ultra, se barra el Xiaomi 14 Pro, pero hablemos de qué pasa en las demás cámaras y escenarios. Ok, pues comencemos con el lente del gran angular. Primera diferencia, el Xiaomi 13 Ultra saca una foto un poquito más amplia, pero realmente a la práctica no se ve la diferencia entre ambos. Segunda diferencia, el Xiaomi 14 Pro saca una foto más luminosa a diferencia del 13 Ultra, el cual depende mucho de tu posición para sacar una foto con la misma luminosidad como la del Xiaomi 14 Pro. Tercera diferencia, el Xiaomi 13 Ultra saca más detalle en las fotos, a lo mejor le podrá faltar más luminosidad, pero en cuanto al detalle es considerable el nivel de detalle que tiene, a diferencia del Xiaomi 14 Pro. Cuarta diferencia, y aquí pasamos a escenarios con poca luz, el Xiaomi 14 Pro con el modo nocturno activado saca una fotografía con mayor luminosidad, pero carece de detalles. Por el contrario, el Xiaomi 13 Ultra obtiene una foto con menos luz, pero con mayor detalle. Pasamos al lente principal. En resumen, no hay diferencias, los dos tienen el mismo detalle, los dos obtienen el mismo nivel de luminosidad, y en cuanto a colores, aquí depende de la luz del sol o el escenario para que no intentes buscar diferencias ni te estés matando la cabeza con encontrarlas. Hacen la misma foto con el lente principal. Pasamos al Sony 14 Pro, una foto más saturada con un poquito más de detalle, pero ojo aquí porque es una foto con más ruido, y recuerda que el ruido hace parecer en las fotos que tengan más detalle. Xiaomi 13 Ultra, una foto con menos ruido y con unos colores menos saturados. ZOM 3.2, aquí sí, en líneas generales, nos gusta más la foto del Xiaomi 14 Pro por la calidad, colores y detalle. Xiaomi 13 Ultra, menos detalle, pero con unos colores más acorde a la realidad. ZOM 5, se invierten totalmente los papeles. Xiaomi 13 Ultra, una imagen con muy buen nivel de detalle, colores más saturados, pero ojo aquí, el nivel de detalle es por mérito propio de lente telefoto. A diferencia del Xiaomi 14 Pro que intenta ponerle más detalle, pero se le agrega mucho ruido a la foto. ZOM 6, excelente el Xiaomi 13 Ultra. Una foto sin ruido, muy nítida, detallada, colores más acorde a la realidad y el manejo de las luces son excelentes, ya aquí el Xiaomi 14 Pro se queda muy atrás en líneas generales. ZOM 6, misma situación, el Xiaomi 13 Ultra, excelente, y el Xiaomi 14 Pro, deficiente. Ya pasándonos a los otros niveles superiores de ZOM, simplemente el Xiaomi 13 Ultra se barre al Xiaomi 14 Pro. Apartado nocturno, Xiaomi 13 Ultra captura un poco más de luz, pero hace un efecto raro en las luces, el cual parecería que la cámara está sucia o algo similar. Xiaomi 14 Pro, un poquito menos de luz, pero ha controlado bien el anterior detallito del Xiaomi 13 Ultra relacionado con las luces. Y en cuanto al nivel de detalle, el Xiaomi 14 Pro parecería tener más detalle, pero es por el ruido que le añade a las fotos. Xiaomi 13 Ultra, una foto con detalle y con menos ruido. Apartado del retrato, muy parejos ambos, cuesta demasiado notar las diferencias, salvo el desenfoque que ya nos dirás tú en los comentarios cuál te parece más bonito. Apartado del video, excelente el Xiaomi 14 Pro. Detalle, colores, calidad, y como podrás notar, agitamos ambos equipos para probar el estabilizador en ambos. Y el Xiaomi 14 Pro, aquí de plano así se barrió al Xiaomi 13 Ultra. Así que en el video, excelente el Xiaomi 14 Pro. En cuanto al tema del ZOM, no hay diferencia en ambos, salvo la tonalidad de los colores. Pasemos al selfie. En líneas generales, tanto el video y la fotografía, nos gusta más el del Xiaomi 14 Pro, salvo un detallito en el enfoque. No sé si le falte alguna actualización, o sea, por un enfoque digital, pero el Xiaomi 13 Ultra, en la previsualización de tomarse una selfie en la aplicación de cámara, le puedes tocar en donde tú quieras y te va a enfocar poniendo o quitando más luz. En cambio, el Xiaomi 14 Pro solamente te deja dar un solo toque y te da un solo enfoque en general. Apartado del selfie nocturno, el Xiaomi 14 Pro intenta captar más luz, pero esto provoca que se suba de manera considerable el ruido. Y el Xiaomi 13 Ultra capta menos luz, pero sale una foto más limpia sin tanta cantidad de ruido. Dicho esto, amigos míos, como pueden notar, ambos equipos están muy parejos en la mayoría de los apartados. Nuestro veredicto final es que si quieres unas fotografías con mayor calidad en el zoom y visualmente más lindas, en cuanto a los colores y texturas suaves, el Xiaomi 13 Ultra es tu mejor opción. Pero si quieres sacrificar el zoom a cambio de tener un equipo más actual y equilibrado en las cámaras con buena estabilización de vídeo, el Xiaomi 14 Pro es para ti. Te diría que también consideres el precio, pero créanme que a veces el Xiaomi 14 Pro está más caro que el Xiaomi 13 Ultra, luego el 13 Ultra está más caro que el 14 Pro, o luego hay veces que ambos están al mismo precio. Así que realmente aquí no te podría decir cuál elegir en el apartado económico. Dicho esto, amigos míos, este es el canal de Caerá Tecnología y esperamos que te haya gustado este vídeo. Hasta la próxima. Parece mucho... ¡Hurrá! Parece mucho... ¡Hurrá! Parece mucho... ¡Hurrá! ¡Hurrá! ¡Hurrá!